Buenas noches, con la instalación de la 32ª Jornada Quirúrgica de la Misión Médica Wisconsin se espera intervenir a todos los pacientes del departamento. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander. Son las 8 de la mañana y a esta hora en el Hospital Universitario de Santander se lleva a cabo la instalación de la Jornada Quirúrgica Wisconsin, apoyada por la gestora social del departamento. Esta jornada médica brindará atención durante dos semanas a pacientes con malformaciones congénitas como labio fisurado, paladar hendido, malformaciones de mano y craneofaciales, secuelas de camaduras, entre otros, los cuales serán atendidos por múltiples especialistas. Son dos objetivos. El primer objetivo es mejorarle la calidad de vida al paciente y el segundo objetivo es hacer docencia. La docencia es algo muy importante. Nosotros venimos muchos de los médicos, venimos de dos universidades distintas. Con el apoyo de la gobernación de Santander y la gestora social Priscila Santos de Taveras espera brindar atención necesaria a todos los pacientes, los cuales serán intervenidos por más de 30 especialistas. Hemos citado cerca de 170 pacientes en el día de hoy y de esos vamos a escoger lo más que podamos hacer en tres quirófanos en dos semanas. Y en la medida en que podamos ayudarle, aunque sea un poquito, aportar un poquito, pues es muy satisfactorio de verdad. Son las hoy 20 de la mañana y a esta hora la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander hace una importante invitación para la feria ANATO. ANATO, la vitrina turística más grande del país se realizará del 21 al 23 de febrero, donde diferentes empresas y entidades mostrarán el potencial turístico del departamento. Estaremos participando en la gran vitrina de ANATO, donde más de 173 santandereanos entre hoteles, muestras gastronómicas, agencias de viajes y parques, así como alcaldías, estaremos mostrando lo mejor de nuestro departamento de Santander, entre gastronomía, música, historia y aventura. Esta importante feria reúne a los diferentes actores del turismo, lo cual permite que Santander se destaque con su potencial turístico de naturaleza, aventura, gastronomía y cultura que tiene el departamento. La gran vitrina de ANATO 2018 es el mejor escenario en donde participan más de mil agencias de viaje a nivel nacional e internacional. Este año será el país invitado Curacao y el departamento Antioquia, así que es un escenario en donde nacionales y extranjeros pueden conocer todas las potencialidades. Se adjudicó la interventoría para la obra del intercambiador de Papiquero Piña, que contó con la participación de 13 proponentes. Son las 10 y 45 de la mañana y hasta ahora a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental se conoce la adjudicación de la interventoría para la obra de Papiquero Piña. Con la múltiple participación de proponentes se realizó la adjudicación de la empresa que estará a cargo de la supervisión y el seguimiento de la obra, esto con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento en los tiempos estipulados. Acabamos de hacer la audiencia de adjudicación al consorcio Cañaveral, propuesta escogida entre 13 proponentes, 2.980 millones de pesos aproximadamente para un plazo de 16 meses. La pluralidad de oferentes demuestra la transparencia del gobierno de Santander nos une para ejecutar proyectos que generan desarrollo y competitividad, permitiendo el tránsito y la movilidad de esta zona. Siempre ha sido identificado como uno de los puntos neurálgicos de la movilidad del área metropolitana, un acceso en un simple carril donde lo recoge una vía bidireccional que ha hecho que este sea un punto crítico de la movilidad, especialmente generando represamiento del tráfico sobre la autopista hacia Florida Blanca y Piedecosta. Son las 12 del medio día de esta hora la Secretaría de Salud Departamental entrega un importante comunicado frente a la situación que se presenta en el Hospital Universitario de Santander. Ante la situación que vive el Hospital Universitario de Santander, frente a temas como la contratación, la Secretaría de Salud mediante un comunicado ratifica la importancia de hacer procesos solicitatorios transparentes para garantizar la prestación del servicio. En calidad del Secretario de Salud, invito a todos los sectores del Hospital Universitario de Santander, incluida la gerencia, a una mesa de trabajo, para tener un diálogo abierto y franco, para hacer un diagnóstico de manera conjunta, garantizar la normal operación del Hospital Universitario de Santander. Así mismo, el Secretario de Salud de Santander destacó la importancia de seguir las indicaciones que se realizan desde la Secretaría con el fin de garantizar la correcta prestación de servicio con calidad a los santandereanos. Reiteramos que nuestro propósito como ente rector es garantizar un servicio de salud humanizado con calidad, calidez y atención oportuna, al igual que brindar garantías de continuidad laboral a aquellos técnicos y profesionales que se requieran para el buen funcionamiento del Hospital Universitario de Santander. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos va.